...que nos llega desde Chipiona. Chirigota que tiene a la letra de Juan Cordero Naval, la música de Alfonso Vázquez y la dirección de Manuel Rodríguez Castro. Con ustedes, la Chirigota de Chipiona, Furia Española. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Bella en la ciudad de Plata, que tiene gracia la santidad! ¡La cadena vemos en el mar, ¡es ope la de tus malas! ¡Todo el Puente de Boquitota, que viene en ganar sin goza . ¡Gracias! 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 Disfrutando de la alegría y en el brujo del carnaval, un año para mis rengores, Al pueblo yo quiero Me revelo con mis cobrillas Que me sirven para mi vida Yo le digo a toda esa gente Que soy imprudente y no entiende nada Que lo digan más con febrilla Que la hoja todo escuchar Que se deben de decir morreo Que a dos compasitas no dejen el paso Yo le digo que no, que se pueda explicar Pero que siempre sea con creatividad Si digo te lo soy y quiero demostrar Que eres el medio viejo este carnaval Porque el esfuerzo de tu daño está aquí Y nunca se deberé destruir ¡Aplausos! 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 Salto la noticia para Colombia, de que la maripa es amenada, hubo muchos patos, le tiró la pata, la bebida de los brotantos del agua, a concierto guerra y en de la borbolla, hicieron hacer un piso, le matino con cebolla, y no lo probaron, el Felipe le dio la pata, cuando el piso el piso del boquero, tiró la pata y se lo corrió. Salto la noticia para Colombia, de que la maripa es amenada, hubo muchos patos, le matino con cebolla, y no lo probaron, el Felipe le dio la pata, y no lo probaron, el Felipe le dio la pata, y no lo probaron, el Felipe le dio la pata, y no lo probaron, el Felipe le dio la pata, cuando el piso el piso del boquero, tiró la pata, y no lo probaron, el Felipe le dio la pata. ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 La furia de todos los partidos que representan Estamos comenzando por rica navadero Procuraremos no aburrir a la afición Marcando goles con sabores y goleros Y demostrando la furia de campeón Nos damos todos por los colores de España Y en el futuro ganaremos el mundial Porque tenemos juntos la única naturaleza Que viva España la viva Haciendo fin hacia el grande Estos cuerpecitos que detenimos No aguanta el fuego 90 minutos Porque le damos mucho al granudo Y pantorrillas con dos palitos y entre Lo que queremos es comer caliente La esposa es un gran color con el costal Las raras de la tierra en los pueblos y la ciudad Anda para lo de no ser los sonidos por ahí Hasta el mar lo que hacemos No sé por qué para que pasa así Así como lo que sea A pepamos por la pared Por las dos de la sojera De una voz de nula que estaba muy lejos Soladá, de un lado que dejó Y a grito decía, llevaste todo lo que hay, pero el pejito que dijo a vos, no me creí, no me creí, de que el flagra se marchó, y ha dejado la alianza, como el gallo del moro. Y a grito decía, llevaste todo lo que hay, pero el pejito que dijo a vos, no me creí, 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 no me creí. Más lento de una gotuga con la pedoba, somos, en el campo una verdadera cara, vaya río de esta niña, en la serie, tan con él, se pelea, se dimostra y se casan con él, la perfección de las años se duele, y se quita por los buenos, la iglesia por la pared. Más lento de una pulsera, le alivia mucho dolor, es buena para mi sonido, y purifica riñón, con un hielo casondo, que se le ha colgado en la nona, y se le ha puesto de pronto, igual que el palo, que se le ha pegado, ha bajado ganar la vida, cada vez la tendré con el chiquito, o que la vida está alianza, y no hay mucha gente del niño, y por eso, y por eso, y por eso, usamos un ojito. La ley de esta herida, saco de misión, 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 saco de mis No mismo vacilaba, que se coloca una chacera, el mohamedú, el mohamedú, que cura la arena. Con la bomba nubea de que fabrica coraén, en la boca de la oreja que no me deja venir. El caldo iba con dos y la chocó en cadena, un chorizo a la llama y se arraba pa' quedar. Publicaron una foto que resultaba en candalosa, donde señalaba el mutlagueño su pirueta con las calzonas. La chavada de toda España se lo tomaron con desparpado y se pusieron todas al puerto para correrle un día atrás. ¡Vamos un coro de fraternidad, partiendo cordialidad! ¡Vamos un coro de fraternidad, partiendo cordialidad! ¡Vamos un coro de fraternidad! ¡Vamos un coro de fraternidad, partiendo cordialidad! ¡Vamos un coro de fraternidad, partiendo cordialidad! ¡Vamos a cuatro, tres! ¡Vamos un coro de fraternidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!